¿Y el partido que más te queda en la mente que relataste? ¿De Mundial? No, de Mundial, clasificatoria... Chile-Argentina, el 2008. El 1-0, acá. Sí, 2008. ¿Por la historia? Porque era ganar la Argentina, que nunca a nivel adulto por los puntos nunca había pasado. Porque creo que la geografía del gol nos permite... La jugada empieza ya, nosotros estábamos en el arco el gol. Entonces, estábamos con Aldo, venimos viendo la jugada. Estaba, puta, Carmona, Medel, Poseyur, la toca Matías, Carmona. Entonces, como que va ahí, chuta, es como una bola de nieve, va encrechendo. Y tú decís, puta, ojalá que termine en gol. Y termina en gol ahí. Entonces, fue como... Yo lo he escuchado. Me escucho poco yo, después como que no... ¿No te gusta? No, no me ve mucho. Ya. Pero revisándolo bien, creo que el relato se va construyendo bien. Bueno, termina en gol. Y aparte significaba mucho de... Yo siempre me lo han preguntado, me acordaba de mi papá y mi abuelo que nunca... Mi abuelo ya no está. Nunca vio Chile ganar a Argentina. También era futbolero total. Y mi papá, que también nunca... Entonces, decía, cacha, la cueva que tengo yo, estar en el estadio, transmitiéndolo. Y era una Argentina muy competitiva. O sea, estaba Messi, no viene Riquelme ese partido. Pero era un equipazo, Argentina, Argentina, Argentina. Yo creo que ese. Ese es como el más... Que le tengo mucho aprecio a ese partido. ¿Tú crees que ese gol es como el más bielcista que tuvo Chile en esa época? Por toda la transición de la jugada que se hizo. Sí, sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé si soy tan dogmático en lo que tú me preguntás ahora. Pero probablemente, claro. Lo voy a haber dejado contento totalmente. Si es una jugada que no le he contado los toques. Pero parte como en la parte... O sea, en la zona derecha de la defensa. Se va... Casi sale en el rincón nororiente. Y empieza a construir. Retrocede Matías, sube Buseyur. Se acerca Carmona. Va Medel. No, es un golazo. Perdón, es un gol limpio. Sí, es un limpio, sí. Porque es remate y no te queda la duda si tocó en alguien. No, le pegó... Remate, infla la red. Sí. Sí.